Música Cuenta la leyenda que desde tiempos inmemorables Zombicero era un canal específicamente dedicado a los tops de Call of Duty Zombies Y todos lo llamaban topero de zombies De hecho es por su primer video y top a la vez que su canal empezó a tener algo de relevancia Y lo tenemos el día de hoy con nosotros subiendo icebergs o cualquier otra pendejada que se le ocurra Lleva más de un jodido mes sin subir un top Y según teorías de psicomantis nos dicta que justo el día de hoy retomará los tops ¿Acaso será esto cierto? Y así es señor fucking presentador Sean bienvenidos a un top luego de tanto tiempo ¿Y qué les traigo el día de hoy? Bueno pues los 6 mejores primeros DLCs de todo Call of Duty Zombies No solo de Treyarch sino que también los otros modos zombies que no fueron hechos por Treyarch Quizá entren aquí Solo si su primer DLC fue relativamente bueno O quizás en las menciones honoríficas al menos trataré de incluir un DLC que no sea de Treyarch Así que bueno ya saben cómo funciona esto Que va según mi opinión Y que acepto que cambien algunas posiciones en los comentarios Porque al fin y al cabo es solo una opinión mía Otro tronco más que se dedica a subir Call of Duty Zombies Un somber en toda su palabra para no alargarme más Así que con esto ya más claro que el agua Podemos comenzar este topsito bien sabrosongo Arrancamos desde lo más bajo Y en la posición número 6 está Firebase Z Uno de los mapas con una buena ambientación También tiene una de las armas especiales más únicas de Call of Duty Zombies Lo que si daña mucho al mapa es su easter egg El cual está algo flojo Y este mapa lo veo como un limbo En un limbo de aspectos buenos y malos Aunque hay que aceptar que tiene poco más de cosas buenas que malas Quizás este mapa no fue la mejor manera de iniciar la temporada de Zombies en Cold War Pero aún así este mapa sigue siendo decente Y ocupa el puesto número 6 en este top El inicio de DLCs en Cold War Zombies Firebase Z Y en el puesto 5 situándonos en un mapa ahora sí más arriba de lo decente Está Rave in the Redwoods de Infinite Warfare ¿Qué puedo decir de este primer DLC? De este grandioso modo en este juego Lo que más se destaca de este mapa es que como ya lo he dicho varias veces Su paleta de colores Y combina muy bien con su localización Su fiesta de adolescentes bien colorida y así Los Slayers son buenos Eso sí su pelea final puede mejorar un poco más de lo que fue Pero aún así estuvo buena Y por esto Rave in the Redwoods Un mapa que no fue hecho por Treyarch Ocupa un lugar en este top Como así sería el lugar número 5 Lo diré siempre Iberrug es de los mapas más infravalorados Trajo cosas como los perks Los maravillosos perks Y además trajo de los mejores que hemos visto en toda la saga Dígase Juggernaut Speed Cola Y Quick Revive Los tenemos gracias a este mapa Además también innovó en lo que serían las trampas Y este mapa consigue ese aspecto tétrico Que muy pocos mapas logran Creo que Mob the Dead También es de esos pocos mapas Que intentan dar miedo Y de alguna forma lo consigue Al igual que Berrug Y pues ¿Cómo no va a dar miedo? Un poquín manicomio lleno de zombies Con misterios muy oscuros Como el bebé llorando O la mítica silla del dentista Y cómo olvidar la pared de Berrug En fin Un mapa hermoso Y un infravalorado Entre todos los mapas que hemos tenido Pero aquí le doy el amor que merece Este mapazo Otorgándole el lugar número 4 Y no lo dije Pero de hecho Este fue el primer DLC Que tuvimos de todos zombies Y les quedó increíble Sin dudas Antes de pasar a los tres primeros lugares Tengo dos menciones honoríficas A esos mapas que no alcanzaron A estar dentro del top Pero que aún así Son el primer DLC De algún juego con modo zombies Y la primer mención Va para Die Rise El primer DLC De Black Ops 2 Y bueno Ustedes ya saben Lo malo que me parece este mapa Pero para algunos Este mapa se les hace divertido Y no sé por qué Ya que a cada rato Te estás muriendo en este Tienes el Hus Hus Que es un intento De un quick revive Pero muy mal hecho Y pues lo único que destaco De este Es su poderosa arma especial De resto pues Me parece una completa Kakadai Rise Y ahora para la segunda mención Honorífica O deshonorífica Porque pues estos dos mapas Realmente son malos Y solo los estoy incluyendo Por ser el primer DLC De algún juego con modo zombies Y bueno La segunda mención Va para The Darkest Shore Que si Como lo dije Es un mapa malo Porque tiene esa neblina Que no te deja ver nada Y quizás pensaron Que esta neblina Haría este mapa divertido Pero no fue así Y lo único bueno Que puedo decir De este mapa Es ir a diferentes áreas Del mapa Para la pelea contra el jefe A través de los carritos De minas Y eso estuvo realmente bien Y eso si Su easter egg está bien Pero no pasa de lo regular Así que estas fueron Las menciones honoríficas Ahora si que llegando A los bestos De los bestos DLC 1 De todo Call of Duty Zombies En el puesto número 3 Esta Dead of the Night En concepto La idea del mapa Suena bien Una gran idea Una mansión enorme Y también el bosquecito De afuera Y pues bueno Se que mientras nos vamos Acercando al top 1 No deberían haber Casi fallos En los mapas Pero este lo único Que tiene Que medio me molesta Es la cantidad De zombies especiales Quizás esto No lo dije Cuando califique Todos los mapas De zombies Por cierto Link en la descripción Pero es que Aquí son muchos Zombies especiales El lobo si está bien Tiene un gran diseño Pero luego te tiran Los esqueletos Y llenan el mapa De zombies especiales Es lo único Que no me gusta del mapa Eso si Su arma especial Está muy bien Su easter egg Está bien Y en estética En ambientación Este mapa Es magnífico Lo consigue En pocas palabras Un gran comienzo Para empezar La temporada De zombies Del Black Ops 4 Ascension Es un mapa increíble Y por eso Ocupa el lugar Número 2 De este top Creo que si Este mapa No habría existido En Black Ops 1 Pues diríamos Que Black Ops 1 No fue un modo Con unos zombies Regulares Pero Ascension Llegó como el primer DLC Y que les puedo decir Elevó mucho Las expectativas De lo que teníamos Con el pinche Five todo feo Trajo cosas Como las matroscas El poderosísimo Dispositivo Gersh Y como olvidarnos Del regreso De la Thunder Gun Para este mapa Su canción Abra Cadabre Es una joyita Y pues este mapa Tiene el mérito De ser el primer mapa Ahora si Que con un easter egg Grande Podríamos decir También innovó En cosas Como de que Iniciamos en blanco Y negro Y luego podemos Ponerle color Al asunto Solo con encender La electricidad Así que estas Son las principales Cosas por las que Brilla este mapa Obviamente Dejando a los monos Castrantes Del lado Hace que este mapa Llega a casi Ganarse la corona Y solo estando Por debajo Del siguiente puesto Oh si Claro que si Señores Cuando entraron Al video Ni siquiera Se preguntaban Cual mapa Iba a ocupar El lugar Número 1 Y se llevaría La corona Ese tenía que ser Dead Ice and Drag Si o si El mejor Primer DLC De todos En zombies Es el de Black Ops 3 Lo único que no me gusta De este mapa Es que es un Intento de Origins Pero no alcanza A llegar al nivel De ese mastodonte Pero aun así Este mapa Es pues prácticamente Un fanservice Así que tenía que Combinar aspectos De varios mapas Para lograr ser Un buen fanservice Dead Ice and Drag Es bueno Con sus arcos Elementales Su canción Es buenísima Dead again Es un rolón En todos los sentidos Tenemos el regreso Del Panzer La destrucción De la mismísima Luna Tenemos la pirámide De Moon Su easter egg Es buenísimo Su batalla final También lo es Y pues es básicamente Por eso Y más que Dead Ice and Drag No solo será recordado Como el mejor DLC 1 De todos Ni por el boom Que tuvo en su época Sino también Por ser uno De los mejores mapas Jamás hechos En zombies Así que bueno Señorones Con esto Le damos el final A este top Sota de zombies Recuerden que me pueden Dejar en los comentarios Que posiciones cambiarían O cual mapa Creen que me faltó En el top Ya saben Que me gusta leerlos Y también Como siempre Les recuerdo Que todas las canciones Utilizadas Estarán en la descripción Del video Y ya luego Veré si les hago Una fucking playlist Para que vean Las canciones Que siempre pongo En mis videos Y pues tengan Un poco más De interacción Con pues Mis gustos musicales Y así Gracias por ver el video Los quiero un vergo Y prepárense Porque el iceberg Definitivo De Black Ops 2 Zombies Ya está en proceso Ah también Por supuesto Gracias al compita Señor Nikolai Por prestar su voz Para la introducción De este video Les dejaré su canal En la descripción Él también sube Code Zombies Por si quieren checarlo Hace videos muy buenos Y díganle Que van de mi parte Ahora si señores Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Eso no lo saqué De ninguna película Me despido Adiós